Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13. Hoy le voy a mostrar otra cara del Mundial, en otro espacio, ya verá. La fiesta deportiva y las emociones que despierta el fútbol, mire, ya desbordaron y por mucho las canchas. Hay otra red que está dispuesta a disputarse los goles. Ajá, le hablo de las redes sociales, un ingrediente, sin duda, de veras, estoy convencida, lo va a ser importantísimo de este 2014. Por eso en portada, el otro Mundial, el virtual. También terminando la fiesta del Mundial, yo le tengo a usted una experiencia, no tengo otra forma de decirlo. Y es un viaje que espero haga conmigo hasta el Oriente Medio. Ya lo disfrutará conmigo. Bueno, son conocidas por millones de personas en el mundo, han marcado épocas, creado, pues sí, estereotipos. Y yo recrearlas, perteneciendo a etnias diferentes a las de su origen. Y este fue el resultado. La pregunta que le hago cada ocho días, casi al terminar el programa, ¿se las perdió? Ay, pues se las tenemos. Y como siempre, yo le agradezco a usted que amplíe mi perspectiva. Y ya sabe, lo espero aquí dentro de ocho días. Y si mañana lo veo, pues este es el otro México, ¿ve usted?